Esta noche es una noche de reventón, de fiesta, de alegría y de desmadre. Vamos a bailar. Me río de ti. Pruébamelo. Habla, habla, habla de mí. Hijo de puta. Hijo de puta. Esconde, tala que siempre se corta muy bien. Antifascacional, que ahora siempre me va. Me despego con el viento. Acelero, des tu brazos, de los calles de la ciudad. A la noche, a veces me quedan, ya me desconocen. Pero a veces me quedan, ya me desconocen. Pero a veces me quedan, ya me quedan, ya me quedan, ya me quedan. De la noche, diez de sus rincones para los amantes. Donde se encuentran, no me quedan, ya me quedan, ya me quedan, ya me quedan. Y así me persiguen, me dejo a trabar. Me busco, acelero, beso y brazos para las calles. De la ciudad. 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 De la ciudad.